Hace mucho tiempo que eras tú una chiquilla que jugaba en un columpio al baripén Tenías trenzas negras y cazabas mariposas, tu niñez corría atrás una ilusión Hace mucho tiempo que era yo otro chiquillo que te amaba tiernamente sin saber Cerca de la escuela te entregué a ti una flor que pusiste por tu pelo tan feliz Ven, vivamos este amor, que el tiempo que pasó no volverá Sueños que el tiempo se llevó, cantando mi canción regresará Veinte años más tarde yo te vi por una plaza, te acercaste caminando junto a mí Quedamos muy quietos y mirándonos sonrientes como quien mira un espejo al despertar Este fue un sueño y el encuentro, ilusión, que sorpresa el encontrarte, hecha mujer Y sin darnos cuenta, nos quisimos nuevamente y cantando como siempre la canción Ven, vivamos este amor, que el tiempo que pasó no volverá Sueños que el tiempo se llevó, cantando mi canción regresará Después de muchos años, cuando seas viajecita, cuando ya no tengas ganas de reír Verás que estás muy sola, con tu gato y tus recuerdos, tendrás nuevos deseos de vivir Hace mucho tiempo tuve yo, los chiquillitos, que ahora juegan a los guardias y al ladrón Cerca de la escuela, te regué a ti una flor, que pusiste por tu pelo tan feliz Ven, vivamos este amor, que el tiempo que pasó no volverá Sueños que el tiempo se llevó, cantando mi canción regresará La, 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 la ¡Gracias!